Son 20.32 minutos acá y hago hincapié que es viernes 20.32 porque no vamos a Japón, no vamos a Tokio que son las 8.32 pero del sábado de mañana y vamos a hablar con Félix González Dumas que es argentino que está en Tokio y que es el entrenador de la selección de Camboya y me pareció una linda historia para contar para aprender y para mostrar que de verdad tenemos tiempo ahora de poder dedicarle a estas historias que valen la pena divulgar, contar y disfrutar también. Hola Félix, buen día para vos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, buenos días, bien. Bueno, contame cómo, yo no sé, la historia es buenísima, ya que seas el técnico de Camboya te habrá pasado varias veces cuando te han entrevistado, es todo un tema, siendo argentino pero, ¿por qué estás en Tokio ahora? Bueno, estoy en Tokio porque el proyecto que tenemos en Camboya, la compañía es de Tokio es de un jugador que se llama Keis Kehonda, que es con el que comparto la responsabilidad de la selección de Camboya y parte de la compañía está acá, entonces como todo tuvo que parar por el tema de Corona, vine acá, tengo otras responsabilidades también. Claro, claro, entiendo. Te uso de corresponsal un poco, hoy como está en esa zona, va aflojando, está todo más calmado, hemos hablado con varios argentinos allí en otras semanas, pero bueno, esto va cambiando día a día, ¿no? Sí, en realidad, para serte sincero, las cosas en Tokio están un poquito empeorando porque hasta que se cancelaron los Juegos Olímpicos no había muchos casos porque faltaba información, pero ahora la gente empezó a hacerse más pruebas y creo que cada día está aumentando, si no estoy equivocado, hoy hay 13.000 infectados. Pero Japón es bastante avanzado y creo que lo va a poder manejar, espero que lo puedan manejar. Y Félix, ¿ustedes están haciendo cuarentena ahora o esto todavía no es obligatorio ni mucho menos? En la ciudad de Tokio hay cuarentena, pero no es al 100%, es una cuarentena opcional y generalmente los dirigentes de Tokio y en Japón hacen sugerencias y la gente generalmente las sigue, así que no son tan estrictos en ese, al dar una sugerencia y las calles están casi vacías. Claro. Bueno, ese panorama que tenemos que darles a todos y cuando vamos a recorrer el mundo, mira, hoy estuvimos en Alemania con Demichelis, en Italia después, también con notas en Argentina y bueno, vamos contando cómo está en cada lugar, incluso en el interior del país o en Buenos Aires, Buenos Aires, capital o con Urbano, siempre va modificándose mínimamente porque todo el mundo lamentablemente está igual, ¿no? En general, lo que te quiero preguntar, y me meto más en el fútbol, aunque parezca un tema menor de lo que hablamos nosotros básicamente y no podemos estar todo el tiempo con el coronavirus, 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 es que me cuentes cómo llegaste a Camboya, sé que es por Onda, como bien decías vos recién, Onda, el futbolista que nosotros conocemos, pero bueno, contanos esta historia porque debe ser toda una aventura, ¿no? Sí, es una historia bastante rara, atípica, es larga la historia, voy a intentar resumirla lo más corta posible, si lo hago muy largo, por favor, interrumpime y cortame. No, no, dale, dale, capaz que te interrumpo para preguntar algo de curiosidad simplemente. Ah, por favor, si tenés que interrumpirme, interrumpime. Bueno, empecé en, bueno, nací en Argentina, en Moreno, mis padres, cuando yo tenía alrededor de 10 años, nos impactó mucho, bueno, nos impactó mucho la crisis en Argentina y fueron una de las muchas personas que decidieron probar suerte afuera. Con casi 40 años decidieron probar en Estados Unidos, dejaron todo de lado, sacrificaron absolutamente todo para poder darnos una oportunidad a nosotros, a mi hermana y a mí. Y ahí empieza todo. Vamos a Estados Unidos, estuve ahí 10 años con mi familia. conocimos a un par de personas que nos ayudaron mucho, la coincidencia es que las personas que nos ayudaron mucho eran japoneses, una familia de una japonesa, bueno, de descendientes japoneses que nos ayudó mucho, se llama Linda, Linda Zoe, nos ayudó muchísimo a mi hermana y a mí, nos acomodaron, nos enseñaron a qué teníamos que estudiar, bueno. En la universidad, voy a la universidad jugando al fútbol y encuentro también otro compañero japonés que termina siendo como un hermano adoptado ahora, aparte de mi familia, es la persona que he mantenido la relación más larga en mi vida, se llama Takeshi Nakanishi también. Y te cuento porque gracias a él, es la conexión que tengo con Takeshi Honda. Sí. A los tres años de la universidad, he decidido ir a España a probar suerte, jugando al fútbol siempre. Futbolísticamente las cosas fueron bastante bien, hubo una familia, también amigos nuestros, Larry y Silvia González que también me ayudaron muchísimo. No se pudo dar por el tema de la visa, yo no estaba muy informado sobre todo eso, era mucho más preparación y sueños e ir a pelear por los sueños más que pensarlo bien y preparar todo lo que es el tema legal. Sí, sí, entiendo. Y en ese entonces pasé dos años en España y en ese momento este chico que te cuento, mi hermano mayor, estaba en Japón, de la universidad se había ido a Japón y lo llamé para ir a jugar a ver si podía probarme en Japón. Mirá vos. Intentó conectarse con gente, intentó conectarse con gente y me surgió una prueba, una prueba en Japón, tenía que viajar, creo que era así, viajaba el miércoles y la prueba era el jueves y tenía que firmar para el lunes porque si no ya perdía esos seis meses de la ficha. Bueno, voy con las varijas, llegué, hice una buena prueba y terminé quedando en el equipo. Y ahí empieza más o menos todo. Estuve en Japón un año y medio, casi dos años. También en ese momento... ¿En la primera? ¿En la primera? No, no. No sé, ¿y en qué...? Ajá. Jugué en... Fue en tercera en Japón que jugué. Sí. Estuve... Era la idea, era llegar ahí, jugar en tercera y poder dar un salto a la primera y a la segunda. Claro. Entonces, esos seis, siete meses que jugué en tercera, por las casualidades de la vida, tuve dos o tres lesiones bastante complicadas. No me pude recuperar mucho, así que tuve que darme un año más en tercera y volví a tener otra lesión y no pude, no pude dar ese salto y decidí, en ese momento Japón me había dado muchísimo, muchísima gente que me ayudó y decidí volver a Argentina. Volví a Argentina. Esto que... Perdóname, así no me pierdo. ¿Esto qué año es, más o menos? Es gracioso porque nunca pienso sobre los años. Claro. Estoy pensando creo que 2013, 2013, sí, 2013 puede ser, sí, 2013, 2013-2012. Y termino jugando en Uruguay porque tengo familiares ahí en Uruguay también que me ayudaron. Y te comento, siempre voy mencionando a las personas que estuvieron conmigo y lo estoy haciendo muy resumido, pero no le hago justicia a todas las personas que me ayudaron porque tendemos a leer que las historias, las personas trabajan duro y van de cero a nada y parece que lo hacen todos solos, pero yo soy muy consciente de que todo lo que me ha pasado en la vida es por la gente que estuvo alrededor mío. Tuve la suerte de estar rodeado. Está muy bien, está muy bien. De gente que me ha ayudado y estoy acá por ellos. Estaba mi madrina, mi madrina vive en Uruguay, se llama Elba González y me ayudó mucho, estuve ahí y en Plaza Colonia en Uruguay tuve una experiencia que aprendí mucho de lo que es el tema del fútbol, el manejo, pero no fue tan positiva como pensé que iba a ser. Entonces, también tuve un par de lesiones, siempre con las lesiones y decidí volver a Argentina y estudiar. Pasa mucha gente, creo que ahora se está volviendo un poco un tema un poquito más normal que es el retiro del jugador y cuando uno pone tanto esfuerzo y le dedica toda la vida a algo, es difícil dejarlo. Cuando llegué a Argentina y decidí dejarlo fue un momento bastante duro para mí, no sabía dónde seguir, no sabía qué iba a poder hacer. También, obviamente no era un jugador conocido, no había tenido una gran carrera, pero en todos los lugares que estuve pude aprender un poco de todas las culturas, de todas las personas. Entonces decidí seguir la carrera de entrenador, había empezado medicina, en la universidad yo había estudiado física y antropología, pero ya había pasado mucho tiempo, no iba a seguirlo. Y empecé la carrera de entrenador en la escuela de ATFA, justamente con un compañero japonés que se llama Saku Shiroma, que también es entrenador ahora. Y empezamos la carrera, tuve la suerte de tener grandes profesores, Enrique Borrelli, Fernanda Escurra, Pepe y Bercé, que me enseñaron muchísimo sobre fútbol y me empecé a entusiasmar cada vez más. Sí. Y estaba enseñando inglés en Argentina, haciendo diferentes cosas, enseñando en escuelas, haciendo traducciones. Y de repente llegó un llamado de este amigo que te digo, Takeshi Nakanishi, que Honda me iba a llamar la semana que viene, porque necesitaba ayuda. Entonces llegó el llamado y Keiske me llamó cuando estaba en Italia, cuando estaba jugando en el Milán, los últimos meses que estaba jugando en el Milán. Para que alguno, para que alguno, este es el público muy futbolero que mira el programa, pero por las dudas, Honda es Dios en Japón, ¿no? O sea, te estaba llamando el Messi japonés, el Maradona japonés. Algo, sí, algo así, está así, Keiske está entre los grandes de Japón, aparte, además de, es conocido aparte del fútbol por ser una persona de mundo, una persona de empresas, que dice, en la sociedad japonesa, la gente no habla, no habla mucho sobre lo que piensa, es más confortable, es muy, no es como en Argentina, que la gente puede decir más lo que piensa, es más abierta. Sí, sí, se entiende. Y Keiske, en ese sentido, es más como nosotros, me parece. Ajá. Y te comento nada más, que me olvidé de mencionarlo, cuando yo fui a probarme a Japón, mi mejor amiga había contactado también con el hermano de Keiske, que recién estaba empezando a ser agente de futbolistas. Y el hermano de Keiske había jugado en Argentina, en las inferiores menores, antes de tener una lesión grave, así que ya había como una conexión entre Argentina-Japón, algo muy particular. Pero bueno, entonces el hermano de Keiske ya me conocía un poquito, sí. Bueno, ¿te llama Onda? Me llamas Onda y empezamos a hablar, obviamente yo estaba muy, pero muy nervioso, y terminamos hablando de nuestros padres, de la vida, hablamos de cualquier cosa, menos de fútbol. Y me dijo, bueno, Félix, nunca había... Y te voy a decir una pregunta más, ¿en qué idioma hablaban? Ah, lo hablamos en inglés, porque un poquito en japonés, pero en inglés. Sí, yo me comunico en japonés, puedo hablar japonés, pero no, en ese momento, Keiske siempre quiere hablar en inglés conmigo, porque la idea era aprender inglés en ese momento. Y en realidad yo arranco con Keiske como intérprete. Arranqué como intérprete y como ayudante. En todo lo que es el tema de los negocios, la imagen, y en ayudarlo en análisis de partidos individuales. Bien. Bueno, y en un momento arreglan trabajar con él. Sí, me llama, me dice Félix, la verdad que tengo muchísimas ganas de que podamos trabajar juntos. En un mes te llamo, porque no sé a dónde voy a ir. En ese momento estaba entre la transición, él se iba a ir de Milán, y no sabía a dónde íbamos, iba a ir. Me llamó al mes, creo que me llama, y me dice, bueno Félix, estas son buenas noticias para vos. Nos vamos a México. Y a Pachuca. Y a la semana estaba en Pachuca. Y ahí empezó, ahí empieza todo. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Me acuerdo que el primer día dio la conferencia de prensa, yo estaba al lado de él, traduciendo todo. La última pregunta fue en japonés, y yo nunca había hecho algo así tan público tampoco, que tuve que traducir en japonés, fue un momento bastante especial. Y ahí sí arrancó todo. ¿Me ibas a decir algo? No, no, quiero saber después, o sea, sin tanto, ahora me parece que la historia está buenísima, pero sin entrar en detalles de punto por punto, no, no, pero está buena, por más que sea larga está buena, sin entrar punto por punto, ¿qué otros trabajos hiciste hasta llegar a que un día te dijo, bueno, ahora sos el técnico de Camboya? Ok, lo que hacíamos nosotros era, yo empecé como profesor de inglés de él, a las dos semanas sabíamos que la familia de Keiske no iba a venir a México, entonces Keiske me dijo de vivir juntos. Entonces teníamos una casa grande y yo vivía con él, así que estábamos todo el tiempo, íbamos a entrenar juntos, volvíamos del entrenamiento, comíamos juntos, y empecé a ser asistente de él en todo lo que es el tema de los negocios. Él tiene muchas empresas y el objetivo de la empresa, una de las razones por la que yo quería trabajar con Keiske es porque tiene muchas escuelas para chicos, ayuda, tenemos escuelas en África, escuelas en Japón, había escuelas en Cambodia, hay escuelas en muchos lugares, y la idea es traer oportunidades a chicos que no han tenido esas oportunidades, porque estamos convencidos que el talento es universal, pero las oportunidades no son, entonces la idea de la compañía es esa, y las inversiones que se hacen son todas enfocadas a eso, intentar eliminar la pobreza, intentar dar más oportunidades, etc. Entonces eso es lo que yo hacía, organizaba las agendas, tomaba notas, hablábamos, eso en la parte de los negocios. Quiero saber esto, en ese momento, vos decías, y en algún día le voy a decir que me metan algo de fútbol, quiero hacer algo de fútbol, o nunca era charla, ¿le decías a él esto, que vos querías hacer algo vinculado directamente con el fútbol? Dirigir, jugar, no sé. No, él sabía que yo tenía mi licencia, y siempre, o sea, iba a ir a ver los entrenamientos, hablábamos de cómo iba el entrenamiento, planeábamos cómo encarar el próximo partido, veíamos las debilidades que tenía en el otro equipo, entonces siempre hablábamos de fútbol porque siempre planeábamos los partidos juntos, cómo iba a jugar, dónde tenía que encarar, cómo tenía que encarar al defensor, qué partes de la cancha iban a estar abiertas para que él pueda desplazarse mejor, y en México el objetivo era llegar al Mundial de Rusia. Entonces siempre estábamos hablando de fútbol. Y un día Keise me dice, Félix, creo que estaría bueno si podemos dirigir a la selección de Cambodia. En ese momento pensé que era una broma. No estaba... Digo, pero Keise, estás jugando todavía. Y él me dice, sí, pero la podés dirigir vos, y yo cuando tengo los breaks de FIFA, puedo tomar y dirigir los partidos, pero toda la preparación la harías vos. Y le dije, bueno, a la semana llama el presidente de Cambodia, yo estaba ahí, hablaron, y decidieron que sí. ¿Esto fue qué año? Así fue como... ¿Cómo? ¿Año? ¿2010? Hace tres años atrás, así que 2017. ¿Te fuiste a Cambodia solo? ¿Solo o con Honda? En realidad quedó todo arreglado, y cuando Keise llega al Mundial, gracias a Dios, él pudo entrar al Mundial, llegó al Mundial, y en ese momento la selección de Japón es particular porque no deja entrar a nadie, entonces yo me quedé en Japón, y ahí fue cuando fui a Cambodia, y Keise me dijo, andá a Cambodia también para ver y conocer a la gente, porque lo más importante para dirigir es... Es importante saber de táctica, saber de fútbol, pero lo más importante es entender a las personas, de dónde vienen, qué es lo que se hace felices, qué es lo que los pone tristes, y cada cultura es diferente. Cambodia es una cultura particular también, sí. Y llegaste y te pusiste al frente del equipo y te miraban diciendo, ¿y este quién es? ¿O ya venías avalado por Honda, entonces estaba todo ok? Porque no dejaba de ser un argentino, por más que hablara japonés, por más que todo lo que quieras, no dejaba de ser un argentino, que ellos te miraran y diciendo, ¿y por qué este no viene a dirigir? Exactamente, fue así. Nadie confiaba mucho en nosotros y a los dos meses... Sí, tuvimos dos o tres partidos amistosos. El primer partido que vino, que fue contra Malasia. Para darte una idea, Cambodia es uno de los equipos más bajos en el sudeste asiático, en el tema fútbol. Cambodia tuvo un gran genocidio hace 30 años y la mayoría de la población son menores de 30. El país está empezando a crecer ahora. Y todos los vecinos están un poquito más desarrollados en todo lo que es el tema infraestructura, deporte. Así que venimos como de cero nosotros. Y sí, tuvimos un torneo muy importante, se llama el Suzuki Cup, que nos fue más o menos bien o no tan bien. Y claro, la gente empezó a cuestionar quién es esta persona, quién es este argentino, qué hizo, qué es que no está acá todo el tiempo. Y el año pasado empezamos a tener mejores resultados. A final de diciembre, Cambodia y su historia, se llaman los Juegos Asiáticos del sudeste asiático y Cambodia con la Sub-23. Llegamos a semifinales por primera vez en la historia de Cambodia, creo que había sido 60 años. Y nosotros siempre nos enfocamos en el crecimiento, crecimiento, no el resultado. Ese es el mensaje siempre. Y los jugadores, después de un año, empezaron a creer realmente en el sistema, en la manera de jugar de nosotros. Más que nada en la manera de vivir la vida, porque es lo que intentamos inculcarle a ellos. Todo lo que yo pude aprender de todos los fracasos que yo tuve y todo lo que me hubiese gustado que a mí me hayan dicho, lo puedo compartir con ellos. Y también tenemos a Keiske, que viene de otro lugar, o sea, pudo lograr todo lo que quiso en el fútbol. Entonces tenemos dos puntos de vista muy diferentes, pero creemos... Bien distinto, está bueno. Exactamente. Es una buena mezcla de imágenes, ¿no? Entonces podemos... Creo que eso nos da una gran ventaja para dirigir a diferentes clases de personas. Félix, mirá, nosotros tenemos que ir cerrando porque se nos va el programa y la verdad que está para escucharte una hora más, pero nos quedan cuatro minutos de programa. Pero, a ver, ahora les está yendo mejor, está claro. La historia es genial. Es de un... Estás un poco loco, evidentemente, por lo que has hecho. Un loco bien, te estoy diciendo, porque has sido un osado. Sí, sí, sí. Uno que está... Me lo han dicho muchas veces, sí. Claro, pero te lo digo bien. Digo, yo soy un tipo en zona de confort. Digo, yo no me muevo mucho a 20 cuadras de mi casa y vos te fuiste. No, me voy a Estados Unidos. No, me voy a Japón. No, me voy a ver a Uruguay. No, vuelvo a Argentina. No, me voy a Japón de nuevo. No, me llamó Honda y me voy a México de un día para el otro. Y de ahí te fuiste a Camboya. O sea, con todos los matices que pueda tener, es una historia muy loca. ¿Tenés objetivos? Digo, el objetivo ahora... Termina Camboya. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué querés hacer? ¿A qué apuntás? Gracias, gracias por lo que decís y la voy a hacer corta. Honestamente, no sé muy bien lo que vamos a hacer después. Seguro por ahí dirigir otro país. Siempre hacemos un montón de cosas juntas. Pero voy a seguir haciendo lo que hago. Es seguir intentando, fracasando en algunas cosas, planeando de vuelta y volver a intentar. Ese es el plan. Siempre. Y gracias a Dios tengo gente alrededor mío que me ayuda a seguir esta locura. Porque mi familia estuvo siempre al lado mío y por eso pude seguir esta locura. ¿Pero para vos estás casado? ¿Tenés hijos todos? Porque ahí sí, ya directamente digo que están todos locos, ¿no? No, 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 no. Mi familia me refiero a mis padres, mi hermana y mi hermana. No, está bien, está bien. Sos joven igual, pero si te aguanta eso, te digo de hacer un monumento además. La mujer que te aguante este ritmo... Hacéle un monumento, escuchame. Tuve una compañera muy buena, pero por el tema de esta vida es difícil. Hay que hacer sacrificios. Sí, un poco, un poco difícil. Escuchame, ¿querés dirigir en Argentina o te parece medio una utopía? ¿Se podría? ¿Entendés que con el que te escuche bien y que se anime lo puede hacer? Honestamente, yo creo que todo es posible. Si nos enfocamos en crecer en vez de los resultados, nos saca un peso de encima eso. Hubo un momento de mi vida que yo decía oh, no estoy llegando donde quiero y me daba nervios, me daba angustia, depresión. Pero cuando te enfocás en crecer, es algo que vos podés manejar. Y no hay límites. O los límites están y cuando llegás a ese límite es lo mejor que pudiste hacer y no hay... Me sale la palabra en inglés, regrets. No sé cómo decirlo en español ahora. Es muy temprano la mañana acá. No, no, pero se entiende la idea. Está claro que te animás y que rompes ciertas barreras desde el animarse simplemente y que muchos quizás por no animarse no saben si están o no están capacitados para hacerlo y vos evidentemente lo haces. Félix, te mando un abrazo. Gracias por atendernos tan temprano. Sé que tuviste que madrugar, pero bueno, los horarios son así. Ya es sábado para vos. La verdad que la historia es genial y es para seguirla. Vamos a estar atentos y bueno, en breve te vamos a llamar a ver en qué locura andás porque la verdad que es una historia para ir siguiendo. Da para hacerte una película, te aviso. Una serie. Viste que ahora es tan de moda las series de la vida de la gente. Bueno, es toda una historia la tuya y valía la pena contarla. Un abrazo grande y gracias. Te agradezco mucho y gracias por llamarme. Gracias por conectarse. Sé que tuviste de Michele y después me tenés a mí. Así que no merezco esto. Todo vale la pena contarlo. Todo, todo vale la pena contarlo y esta es una gran historia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buenas noches.